Aquí en Nogales, el director de ingresos de la Secretaría de Hacienda, Alejandro García Rosas, convocó a los automovilistas a pagar su revalidación de placas con oportunidades de hacer convenios para ponerse al corriente en esta obligación fiscal. Si un contribuyente se acerca a la agencia fiscal, únicamente requiere traer su licencia de conducir vigente y su número de placa. Solamente con esos dos documentos puede ser su revalidación. No se solicita, como en años anteriores, una carta de no adeudo municipal. Con eso, obviamente, es buscar la manera de que el contribuyente de forma más fácil, más segura, pueda hacer el pago de su revalidación 2017. Alejandro, ¿qué facilidades se contempla para empresas que tienen sus propias? Bueno, para ellos siempre tenemos la mejor disposición de atenderlos. Se busca la manera siempre de estar bajo la tónica que maneja la gobernadora, de tener un gobierno cercano y que verdaderamente sea productivo para el contribuyente. Aquellos grandes contribuyentes, como lo manejan en otras entidades, siempre tienen las puertas abiertas, tanto en las agencias fiscales como en la misma dirección general, ahí en Hermosillo, para hacer sus trámites y encontrar la manera de apoyarlos. ¿Para qué fecha tiene que contemplar hacer los requerimientos de pago en caso de que no lo realicen? Bueno, nosotros constantemente estamos emitiendo lo que viene siendo la cobranza secundaria, que son los requerimientos. En el caso de la revalidación, una vez que se venza el periodo de pago de la revalidación 2017, sí pasan un par de meses cuando ya entra cobranza secundaria. Y por eso lo repito siempre, es más económico pagar a tiempo. Yo los invito a que se acerquen a la agencia fiscal, encontremos la manera de apoyarlos. Siempre van a estar las puertas abiertas para atenderlos y vamos a encontrar la manera de ayudarlos. Director, ¿en Nogales qué tan cumplidores son? Afortunadamente, muy bien, platicaba con nuestros compañeros que comparado con años anteriores, vamos arriba en 10% en lo que viene siendo la revalidación 2017. Y eso habla de la gran confianza que tenemos los nogalenses en el gobierno de Claudia Pablo Víctor.